El camino de la tierra Hay que coger aquel camino que va hacia la izquierda ¿Como la pista? Ya te lleva, ya te lleva, sí Controlando, eh A ver si no se tapó mucho, estoy yo solo aquí Que también he tapado Y me sale Alguien Altos Tres Y Tres Son 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, vale, vale. Sí, 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 para ahí, para ahí. Enseguida se marca el sendero otra vez. Ahí para abajo hay otro paso de roca un poco más complicado. De intentarlo hay que entrarlo por la izquierda. ¿Pero para abajo hay que entrar? ¿Pero para donde llegas? Esperemos que no juegan los árboles. 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a pasar. Y un poco más para abajo. Y un poco más para abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.